Hola amigas y amigos de Vitamina, aquí estamos, primero presentando el canal y después la fiesta más larga e increíble del mundo. Estamos hablando de lo paraíto, obviamente, como debe ser. Vamos a hablar un poco de este final. Estamos haciendo esta historia del tecno en Alemania. Digamos que en Berlín, estuve a punto de decir Berlín, pero en Alemania. Todo esto es gracias a una revista que vimos un artículo y nos gustó. Nos gustó, nos gustó. Estiramos el artículo a cosas nuestras porque nos llama mucha atención. Así que bueno, vamos a la interpretación primero. Compartí este video, pero además de eso, no te olvides que la música escuchas de fondo. El Tecno de Vitamina Record, podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal y la campanita. Compartan y denle like. Bye. Bueno, luego de la presentación, ¿qué me ven con lentes? Como hoy estoy en la lona. Yo sobrevivo, sobrevivo porque no me expongo al sol. Soy vegetariano. Esto sería el capítulo 2 de la historia del Tecno en Alemania. Exactamente. Y vamos a ir de vuelta a la caída del muro de Berlín. Sí, sí, sí. Vamos a ir a eso. Bueno, vamos a ponerlo en este contexto. Otra vez. Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. La segunda están los alemanes. Exactamente. Los nazis, todo eso. Pimón Pan. Un día va el otro. Lo contamos en el anterior. Se separa Alemania en dos partes. Una parte es la que es tomada por Rusia. Y mantiene toda una movida por ese lado. Y la otra no. La otra es la que queda más ahí como capitalista. Exactamente. A lo oeste la República Federal Alemana y a la derecha la República Democrática Alemana. Que la democrática tenía poco. Tenía poco, sí. Un partido único sin elecciones. Bueno, no había mucho que elegir tampoco, ¿no? Y bueno, y la gente bailaba. Y bueno, ya hablamos de los boliches que en la época que habían tomado bunkers y pim pum pam, todo eso. Pero dijimos que hubo un dato muy particular que luego le ha quedado el muro de Berlín. O antes, en realidad. Que fue la pared. Y bueno, fue creo que el primer evento multitudinario así como masivo. Exactamente. Fue una cosa muy grande, así como muy loca. La primera edición, sin embargo, no fue muy grande. Todo empieza por una idea, algo. Vamos a ver. Se juntó gente amiga. Se juntó Dr. Maud. Se juntó otro más, amigote también. Exactamente. Pero lo primero fue Dr. Maud, el que creó todo esto. Exactamente. Antes del muro, realmente. Exactamente. Antes de la caída del muro de Berlín, por allá por junio o julio, Macías Roing, también conocido como Dr. Mote. Exactamente. Y su novia de ese momento, Daniel de Pichiotto, son los que crearon la fiesta. La primera edición es en julio de 1989, con 150 personas. Una fiesta pedorra. Pero, de ahí, arrancó la movida. Digamos que fue concebida como una manifestación política por la paz y el entendimiento internacional, a través del amor y de la música. También sirvió de excusa para festejar el cumpleaños del Dr. Mote. También. De paso a renazo. Con el lema paz, disfruta y panqueques, porque había puesto de comida en la primera edición, se armaría una de las fiestas entonces más grandes del mundo. Ahora sí, el Dr. Mote estuvo vinculado a la fiesta hasta el 2006. Ahora después vamos a explicar por qué. Exactamente. Bueno, aparte de eso, luego se le unió Best Pan. Un tiempo Dr. Mote y después se fueron los dos. Estaban como novios. Se fueron los dos, exactamente. Y bueno, vino una empresa, como en toda la historia de la humanidad, y compró la parada y hasta... Bueno, imagino que conocen el desastre que pasó en la última edición. Un dato curioso, en México se continuó haciéndolo para ir hasta este año pasado. Sí, sí, sí. Es oficial, pero un dato curioso. Se ha expandido, se ha expandido. Se ha expandido, se ha expandido. Bueno, ¿en dónde arranca, Gonzalo? ¿Dónde arranca? Desde la primera edición, en el 89 hasta el 96, se hace en la avenida Curfus Tendem. Gonzalo estuvo practicando alemán, así que ya lo saben. Exactamente. En la avenida Curfus Tendem hasta 1996. Después, como les queda chico, porque la avenida está como muy congestionada, se hace en el Strasse des Sipsense Juni. Eso es, avenida 17 de junio. 17 de junio, exactamente. Ya que tenemos dicho de julio, bueno, acá están 17 de junio. O sea, esa avenida es donde está el parque Tiergarten, que es donde está también la Puerta de Brandenburgo, el Angelito Dorado y todo lo demás. Ese tipo de cosas que lo habrán visto en los discos, porque ese evento tenía discos. Tenía. Era muy interesante eso, vamos a hablar después. Bueno, ¿qué decían en ese evento, Gonzalo? Bueno, el evento se decía así, camiones con sistemas de sonido recorrían la avenida, incluyendo la rotonda de la Puerta de Brandenburgo. Eso en los yalos más grandes, ¿no? A ver, en la primera no. En la primera no. Pero cuando fue creciendo, ahí con el tiempo, ahí arrancó el escenario. Ahí arrancó. Y cada camión con un DJ distinto. Obviamente, si querías ir arriba del camión, había que apagar, ¿no? Pero bueno, otro tema. Al final del festival, todos los temas de sonido de los camiones, en general unos 40 camiones, se conectaban al escenario principal para abrir la sesión de cierre, donde DJs como, por ejemplo, Tiesto, Paul Van Dyck, Carl Cox, Armin Mamburen, DJ Rush, DJ Hell, buenísimo escenario, Westfam, o Vespam, Drum Connection, Miss Jaxx, Marusha y Chris Living tocaban casi para un millón de personas. Bueno, eso fue en la edición, cuando empezaron a crecer, pero inicialmente, imagínense que no había un millón de personas. Pero lo interesante es que es un evento gratis. En sí, particularmente los que hayan en esta plaza, no había que pagar. No, no, no. Estaban pagados por los sponsors, en realidad. Claro, que incluso después les voy a contar una anécdota que me quedó fuera de todo lo que leí, pero les va a interesar muchísimo. Hay una muy interesante. No estaba la trampa de ese evento gratis. Récord de asistencia. Bueno, se estima que el récord de asistencia fue de 1.6 millones de personas en la edición del 2008. Esa fue así como la más zarpada de todas. Si bien, todas venían con una cantidad de gente, en realidad. Claro, exactamente. No es una cosa muy loca. Ahora, vamos a ver en los años en que se hizo. Fue de 1989 a 2010, con dos cancelaciones. De 2004 a 2005, por falta de fondos. Para la edición del 2006, se contó con el auspicio de una cadena de gimnasios que se llama McFit. Y fue el año que Dr. Mote dijo, me voy porque está todo muy comercial. Ah, dijo, ya. Exactamente. Es mucha guita ya y no, no, ya no me pinta la guita. Aparte de los costos, creo que fue por la edición del año 2001. Se dijo, porque aquí lo pasaba, se la consideraba una manifestación política. Inicialmente sí. Entonces, como era eso, la ciudad de Berlín se encargaba de la limpieza después y la seguridad. La limpieza no es que todos eran limpios, no, era un caos al otro día. Y la gente se requemaba con eso, en realidad. Claro, entonces, aparte de que el zoológico se había quejado porque las primeras ediciones también le daban diarrelos animales. Pero volviendo al tema, como era una manifestación política, les decían, ok, ok, es una manifestación política, la ciudad se encarga de la limpieza y la seguridad. Ahora, después cuando le dijeron, no, señores, ustedes están guardando, están currando con esto, son un festival. Ustedes se encargan. Acá el ladrón es el primero al último. Acá se encargan ustedes, aparte de que más, de la seguridad y de la limpieza posterior. Eso empezó a elevar los costos. Claro. Porque este no era tempo del Berni, no dejes ni un trapito. No, no, no. Acá la cosa era distinta. Entonces, bueno, otro dato no tan anecdótico es que cuando se volvió, digámosle, comercial, había una Antiglo Parade. Y en esa Antiglo Parade, que no fue mucha gente, nace un ícono de la música. Y le voy a decir cuál, pero si quieren un día hacemos la historia de este hombre. Que creo que ya la contamos muchas veces con Gonzalo. Nace el Tecnoviking, este hombre que iba caminando. Exactamente. Y hace la seña. Esa seña. Bueno, este hombre lo estaban filmando en el Antiglo Parade. Exactamente, en la FAC Parade. Exactamente. Entonces, algo muy particular con la imagen de este hombre, que si quieren contamos la historia, porque es una historia buenísima, que este es un documental. Es la primera vez que la imagen de una persona es una imagen pública para usar en lo que se te antoje y la persona gana un mango. Sí, no, no. Aunque la persona no le interese y ni se enteró de eso. Ni ni queda. Así que si quieren, hacemos un video de Viking Tecno, que sería un estilo incluso del Viking Tecno. Sí. Luego de ver a este hombre. Así que bueno, eso fue una FAC Parade. Así que bueno, es el dato anecdótico que había. Aparte la que lo dijeron si era un evento oficial. No, 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 por eso. Bueno, tema oficial o himno de cada edición. Acá empezamos con un tema, en realidad. Para que no sea que hablamos de un tema. ¿Por qué? Porque por lo general, el video del 94, que lo pasa TMF, y estaba justo mirando TMF, que era como un canal en, creo que es en Holanda. The Music Factory. Exactamente. Seguimos un día que hicimos la historia de TMF. Y bueno, ya estaba en TV Europa, pero los oyentes dijeron, no, tenemos que tener un canal propio. Y al carajo, y se leó TMF. Bueno, y en TMF estrenerán videos, de música europea obviamente, y entre ellos está el video de Treeface and Dr. Mouth, que se llama The Clander Family. Y bueno, este video particular, siempre lo tuve como sobreentendido, que era el primer himno de Los Parades, porque muestra imagen de Los Parades. Y sí, así que lo que sucede es que después sí, para la edición... Es muy raro eso, ¿no? Es muy raro. Porque no es en realidad el himno, pero cada vez que uno lo pone, lo he visto incluso nombrar en MTV como el himno de Los Parades, como el primero. Y luego lo cambian, es más, MTV hizo un documental hace tiempo, y yo lo tengo, que un día te lo tengo que traer. Hay que secuestrar los videos de la internet. La historia del Tecno, yo lo tenía en un VHS, la historia es muy buena. Yo tenía en un VHS. Qué antiguo. Que lo grabé en MTV cuando salió. Y bueno, cuando empezó la movida de pasar a DVD, o a CD en ese momento, mi pareja trabajaba en un ciber y hacían eso. Y dije, a rescatar estas cosas. Y tengo ese CD grabado, y bueno, comentaban ahí incluso qué es el himno de Los Parades. Entonces, por eso había tenido un conflicto, pero no, no lo es. Es en el 96 el Merigno, pero ¿cómo empieza esta movida, Gonzalo? Bueno, digamos que para, si bien se podía elegir de repente un tema por edición, o se había elegido uno, oficialmente para la edición de 1997, y para cada año después, los temas oficiales los empiezan a componer algunas personas. Del 97 al 2000, lo componen Doctor Mote y Vesman. Del 2009 al 2003, lo componen The Love Committee, que son Vesman y Klaus Hankun, porque ya saben, hay que cambiar. Y del 2006 al 2008, lo componen Vesman y The Love Committee, que siguen siendo lo mismo. No sé por qué se separaron. Pero ponen por separado ahí. Un poco. Después, para el 2010, sí, el compositor fue Anthony Rother, que es un DJ y productor también alemán. Ese fue el único que no está dentro de ese Love Committee. No, no, el Love Committee, no, la verdad que no. Y dentro de nada. Si me ven acá es que estoy moviendo unas cosas abajo para poner mi pie. Ahí va. Ahora sí. Entonces, bueno, esa es la historia tampoco. Hay unos cuantos himnos, obviamente. Son muy interesantes. A mí me gusta más el del 99. No sé cuál es tu favorito. No sé si vos te acordás de los himnos. De los himnos del Love Committee, no, no llegué a escucharlos, porque aparte todo se vendía en CD y en aquel momento yo estaba en... Vos te acordás de otra cosa. Estaba en otra cosa. Entonces, eh... No sé en qué estaba, pero estaba en otra cosa. En esa época... 99. 98, 99. Creo que acabo de mover la cámara. Estaba empezando mis primeros pasitos como DJ del 98, 99. Y no, está bien. Pensé que... ¡Ay, la edad! Yo deschabé la edad. Me echaba todo. Entonces, eh... Bueno, el favorito mío, lo pueden buscar, es el del 99, que es The Keys, The Secret. Bueno, la mezcla de Keep All o Keep Tall, era algo así. El nombre, bueno, esa es la favorita. Pero igual tuve unas cuantas que estuvieron interesantes. Particularmente el tema de Love Parade, de... Ese, no, ese no es un himno. Mucha gente me dice, ¿es el himno de Love Parade? No, no es un himno de Love Parade ese. ¿Ah? Porque no, eso lo hace... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tri... ¿Cuál es el? ¿Tri drives and...? No me acuerdo qué. Ah, el de Grey's 2000. Ahí va. No. ¿Grease 2000? Está, pero el grupo. El grupo que lo hace. ¿Tri drives and a vinyl? Está, o no se hicieron el tema llamado Love Parade. Y todo el mundo decía, ¿es el himno? No, no, no es el himno. No. No tiene nada que ver. Ese es del... Ah, ese es The Hull. The Hull. Ahí va. The Hull. Mystery of the Love Parade. Ahí va. Bueno, y mucha gente decía, ¿es el himno de Love Parade? No. No, fue un tema. No, es un tema de Love Parade. Que había montones, pero... Que explotó en el 98. Sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos igual ahora en esta charla musical que hicimos con Gonzalo, y aparte emulando los sonidos, tatatatat, ese tipo de cosas. Vamos a ver los países que se hizo, Gonzalo. Se hizo muchos. Hay muchos, hay muchos. Empezando por Alemania, la onda Love Parade se fue dispersando hacia Suiza, Austria, Francia, Países Bajos, Italia, Australia, Argentina, Brasil, Chile, el Reino Unido, Hungría, Israel, México, Noruega, Sudáfrica, Venezuela, Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Exactamente. Bueno, y obviamente, como comenté, sigue hoy en día la Love Parade en México, y el año pasado tocó Vector 808, que es uno de los artistas que está en Vitamina Recording. Qué lindo. Y bueno, tocaron en vivo hoy en ese evento. Yo les pregunté si era pirata o eso, y me dicen, no, 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 es oficial. No, no, es un evento oficial. Es oficial. Así que nada. Digamos que es uno de los pocos que sobrevive, porque en otros países ya no se hace más. No se hace más. Bueno, luego de los parades, ya lo saben, ese corazón ese con toda una cantidad de circuitos alrededor. Son filas concéntricas de círculos que se van achicando hacia afuera. Lo están viendo en imagen posiblemente. Y bueno, y la discografía de himnos tiene algo medio particular. Vamos a hablar de Oid Mortales y Deró. Además de los himnos, algunos DJs como el argentino, DJ Deró, se asociaron al festival para poder editar compilados con los temas más populares de cada edición. Para el caso de DJ Deró se hizo en las ediciones de 1998 y 1999. Más uno más especial que fue un DJ Mixer. También. Es decir, eran unas ensaladas con temas del momento en realidad. Y metían obviamente los himnos. Pero estaba lindo. Deró remixado aparte de los himnos. Y aparte se ha hecho muy amigo de Best Man. Fue cuando vino a Latinoamérica Best Man. Fue cuando vino a Uruguay. Y probó la grabamía. En el 99, exactamente. Me firmó el disco ahí. Probó, me contó gente que fue a la radio en Argentina cuando fue a Best Man. Y esta historia es cierta. Que cuando probó la cerveza a Quilmes dijo que era una porquería. Así que lamento, lamento chicos argentinos. Eso es como, no sé. Pero no le gustó para nada a la Quilmes. ¿Lo declararon persona no grata o algo? No, no, no. Para nada porque... Mirá que insultarle a un país de cervezas como... Se lo contó un conocido que estaba en la radio en ese momento. Y le hizo como una jeta de... La Quilmes. Negativo. Negativo central. No volvió nunca más. No, no, no. Ya está. Con eso ya está. Bueno, yo me acuerdo haberlo visto. Vino acá. Best Man en ese momento. Había un estilo que acá nunca se pasó. Que es... Bueno, ahora sí. Mientras ustedes ven esto es que tuvimos una charla de qué era. Él andaba ante una movida de breakbeat. Y acá... Nadie pasaba breakbeat. Desconocida. Y cuando vino acá, que tocó en Milenio. Cuando vino acá a Uruguay. La gente como quedó como... ¿What? Si bien bailaban, pero era como... ¿What? Y pasó todo el tiempo breakbeat. En realidad. No saben qué es el breakbeat. ¿Quieren saber qué es? Un día podemos hacer un video de qué es el breakbeat. Y bueno, obviamente Best Man. Sí, estoy un día haciendo breakbeat. Sí, sigue, sigue, sigue. Ahora sí, el breakbeat se conoce. Así que se puede bailar breakbeat tranquilamente. Bueno, para ahí no fue eterno. No. En Alemania al menos. En México sí. Pero en Alemania al menos. No. Se acabó en el 2010. ¿Qué pasó en el 2010, Gonzalo? En la edición del 2010 fue la primera vez que se hizo en un lugar cerrado. Es entonces en Driesburg, en la ex estación de trenes. Trenes de carga, ¿verdad? ¿Y qué pasó? La entrada, la única entrada de salida hacia el festival era, primero por dos túneles. Uno que venía por el este y otro por el oeste. Convergían en una zona que parecía un pozo. Una zona muy baja por debajo, que si bien estaba abierta, estaba por debajo del nivel del suelo. De ahí había una rampa ascendente hacia la entrada real de la estación, hacia el área de carga, que era donde estaban, sí, todos los camiones de circulación. Es como una T, para que se entiendan cómo es una T. La gente entraba por la parte de arriba de la T y, bueno, era como la recta y era hacia la pista. Exactamente. El asunto fue que el aforo de la estación serían unas 250.000 o 300.000 personas y fueron casi un millón. Entonces lo que pasó fue que la gente que entró terminó sofocándose. Entonces hubo gente con las costillas rotas que terminó en el piso muerta. Gente que caía arriba a veces del túnel, de todo, de todo, de todo pasó. Hubieron varios kilómetros que terminaron entonces con 21 personas muertas y más de 500 heridos. La gente intentó como salida, por ejemplo, ir por los terraplones, o sea, agarrándose de cualquier hilo que hubiera. También lo peor que hubiera ocurrido. Después también había un camión que parecía un camión de comida que ahí quedó sobre una de las paredes, que la gente se subió al techo y empezó a trepar también. También había también un poste, también había una escalerilla que entraba una persona por vez y la empezaron a usar desesperados. Pero bueno, el pánico hundió. Y esta fue la última vez que se se lo paró después de esto. Y sí, el fiscal de distrito de la policía abrieron una investigación para dar responsabilidades. Ahora, entre toda la gente que se citó, se citó un experto en teoría en control o en control de masas o de movimiento de masas, que era un inglés. El jurado al final le desechó el documento que sacó como prueba, porque dijeron, no entendemos esto, nos faltan como preguntas. Y el caso se desecha por la corte de Dreisburg en 2016. Pero una corte regional determina de que sí, hay realmente que determinar entonces qué pasó, que hay que tener responsables y admiten la prueba de este británico. Entonces, y se inicia. Ahora, se sigue citando gente, se vuelve a leer. Hay más de 22.000 folios de lo que es el juicio. A ver, el juicio siguió hasta este año, que este año marchó. A este año. Ahora, ¿qué pasó? En mayo de 2020, la causa, digamos, que prescribe. ¿Qué es lo que pasa? Hay una cosa que se llama Estatuto de Limitaciones. Después de que un delito pasa, hay un cierto tiempo en el que vos podés denunciarlo o llevar a juicio a alguien. Después de eso, no. Lo que sucede es que ese Estatuto de Limitaciones hace que la causa prescriba en mayo de 2020. Como la corte no tenía un veredicto, perdió la jurisdicción del caso y el caso queda entonces sin poder seguir adelante. En teoría, no se puede volver a llevar a juicio a nadie por esta causa de las muertes en el Love Parade. Digámoslo de simple, ya fue. Un dato tan anecdótico de ese momento para la gente de Uruguay, si bien siempre hablamos de la hora de DJ en Argentina. En ese último año, uno de los artistas o DJ que tocaba era el señor Gustavo Bravetti, que cuando él estaba tocando, era el momento en el cual la gente empezó en el caos. Y cuando le hicimos la pregunta en una entrevista, que luego vamos a tocar la entrevista de Gustavo Bravetti, que le hicimos hace unos cuatro años, tres años, por ahí. Más o menos. Él comentaba que había tanta gente, a ver, imagínense ver un millón de personas, tanta gente que en el horizonte no veías el problema. Se empezaron a enterar por radios, por radios que le estaban llamando. Hay un problema, hay un problema, hay un problema, así. Eso fue en el 2010. Así que bueno, Gustavo Bravetti tocando, que está el set de Gustavo Bravetti, que tocó con estos, con el guante. Con el guante, ya tenía el guante que controlaba con midi, entonces, de forma inelámbrica. Exactamente, todo, con la verdad es midi. Y bueno, y estaba pasando esto, e incluso él consultó a cabo el show y le dijo, no, 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 es peor todavía. No, no. Seguí tocando. El show no se detuvo. Y después sí, ha habido un juego de culpas entre la policía de Dreisburg, los organizadores. To un caos. Sí, y cómo es, y la organización de la policía local. Ha sido realmente uno de esos casos que va a quedar para la historia. En el lugar, ahora sí, donde pasó todo, se hizo entonces un monumento. Sí, es cierto. Donde la gente deposita velas potivas, donde están las 21 víctimas con retratos, lo van a ver en las fotos. Sí, sí, sí. Y quedó como un recordatorio, incluso hay una placa conmemorativa. Así que me parece que este hecho es como algo para recordar todos y cómo cuidarnos todos. Hay que cuidarse chicos, sea donde sea. Y cómo manejarse, cómo de repente investigar también cómo manejarse en eventos grandes y cómo ver siempre las salidas en lugares donde estamos grandes. Ah, es todo un tema. Y cuando vean que eventos no lo hacen, hagan la denuncia. Pero no es tipo malo contra el evento, no. No, es... Perdón. Es como para salvaguardar vidas, en realidad. Sí, no, no, totalmente. Porque pueden haber muchas problemáticas. Siguiendo de todo esto, que es un poco un film medio oscuro, muy interesante en esta historia de Gustavo Arabetti, cómo es que entra una persona a tocar midi o cosas así. Y era muy cómico porque en realidad detrás del escenario, como hoy en día en el Tomorrowland, se corren las mesas y hay mesas para cada DJ por separado. Sí. En los parades, como veían, es un solo escenario, te llevan en carros. En carros que tienen los cables a los costados. Entonces te los conectan antes de empezar a tocar. Y todo puede fallar. Y eso nos comentaba Gustavo Arabetti. Así que todo puede fallar. O sea que el enchufe y anda. Sí. Black and play, no. Él tenía que armar todo. Y estaban tres, cuatro carros que eran todos los que iban a tocar. Porque venía la parte de la gente que tocaba con mil, y le iban llevando a uno. Así. Por Dios. Empujaban como una carretilla. En serio. Con toda la gente. Como una, no sé cómo se llama eso. Pero bueno, como un gran carro. Y lo llevaban y está. Y cuando llegaban era su un cable. ¡Pla! Ahí tenía todo ya. Y ahí está. Electricidad, todo pim, pam, pam. Y ahí arrancaba. Al toque. Tenían minutos nada más. Ponían un poquito de música. Y eso es un comentario de cómo tocaban. Una cosa muy loca, ¿eh? Sí. La organización y cómo se movían adentro de un escenario. No se olviden que no podés perder tiempo. Porque termina un DJ, viene el otro. Y después todos estos eventos tienen... Y al irte te ibas en el carro. Claro. Es decir, subías y te llevaban. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! Y venía otro. Y se hablaba. Era la otra pared. Era un carnaval. Claro. No se olviden que todo esto tiene hora de finalización. No es que tipo... Sí. Nos quedamos hasta... No. Todo tiene... Todo festival tiene hora de finalización. No, aparte de durar un día solo. Así que no, no, no. No hay otra. Inclusive fue uno de esos eventos mundiales. Porque inclusive antes de que se pensara en Tomorrowland... Antes de Greenfield. Antes de todo eso. Ya existía la Love Parade y realmente millones de personas viajaban a Berlín cada año para ser parte de la fiesta gratuita. Gratuita. Entonces, hasta acá un poco... Pero te comidas un pancho, un pretzel. Un pretzel. Hasta acá un poquito la historia de Berlín. Que en realidad la íbamos a terminar con la Love Parade porque era como la cosa más grande que habían hecho. Así que, bueno. Esta es la segunda parte de la historia del tecno en Berlín. Que creo que se llamaba así. Pero es en Alemania. Pero, bueno. Hasta acá ya acabamos. Si quieren otra historia más. Qué ciudad. Nos dejan abajo que les interesa y en descripción y tal. Bueno, no se olviden. Tenemos un sello. Pueden comprar la música ahí. No se olviden también. Suscríbanse al canal. Hagan todo lo que tienen que hacer. La campanita. Compartan la campana. Si dejan insultos como no han dejado. Con buena onda el insulto. Venga con buena onda ahí. Pónganle abajo. Namasté. Sí, claro. Así que, bueno. Nos vemos. Que pasen bien. Chao, chao.